Vamos a iniciar con la receta del polvorón primero Vamos a ocupar Un kilo de harina Miren vamos a ocupar un kilo Un kilo y cuarto de harina Si tienen alguna pregunta Pues ya activen el audio y me preguntan Un kilo y doscientos cincuenta gramos De harina Vamos a ponerle Quinientos gramos de azúcar Vamos a hacer un este Una pequeña presa Así Y vamos a ponerle medio kilo de azúcar De azúcar Y ahora tengo pesada Ok De ahí vamos a ponerle Tres huevos Vamos a pasarle tres huevos Tres huevos Vamos a ponerle Medio kilo de manteca Manteca vegetal Le vamos a poner Un chorrito de esencia de vainilla Le vamos a poner 40 gramos de royal 40 gramos de royal O polvo para hornear Que es lo mismo Yo compre de este Que viene en suelto 40 gramos Ahí está Ok Manteca, azúcar, huevo, vainilla Harina y royal Ok El agua Se la vamos a poner Poco a poco Vamos a integrar Poco a poquito La harina Esta masa No tiene que quedar Tan aguada Ok Es más o menos Como una pasta Más bien No es una Este No es una masa Es como una pasta Si la sienten muy Muy este Aguada Póngale un poco Más de harina Poco a poco Recuerden No es una No es una masa Aguada Es como una pasta Primero Integren toda la harina Si ven que les queda dura Le ponen más agua Ya Yo ya la tengo Miren Más o menos Esa es la textura Es como una Pastita ¿Esta no se deja Reposar? No 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 porque Esta es galleta La vamos a dejar Reposar ahorita Ya que La hayamos hecho Hay que ponerle Un poquito De manteca Para que no Se nos peguen Listo Ok Vamos a hacer Vamos a hacer Unas bolitas Vayanme siguiendo Para que no se Queden atrás Las bolitas Van a ser De Más o menos Déjenme Les doy Si tienen Si tienen Báscula Les voy a dar El peso Si no tienen Báscula Del tamaño De sus manos Así Ponen las manos Así Le dan Las bolean Un poquito A mi me salen Alrededor de 85 gramos Por mi mano Las tengo Un poco Más grandes Tenemos las bolitas Y las ponemos En la charola Ahorita le vamos A dar forma ¿De cuánto Debe de pesar? 85 gramos Me salen a mi 85 83 85 Vamos a golear Las todas Toda la masa Este Este Polvorón Tiende a A crecer Mucho Entonces no pongan Muchas Bolitas Por charola ¿Todavía se me parte La masa ¿O le faltará Baja? Mande ¿Todavía se me parte La masa ¿O le faltará Baja? ¿Se te parte La masa? Si No A ver A ver No es que Así como la tienes Es que no es una masa Es una pasta Ahí está Así es Así es su textura Es que en sí No es una masa Es como si fuera una pasta Ok Les decía yo Que no pongan Muchas Bolitas Por charola Porque este pan Tiende Tiende a Extenderse Dentro Cuando se Cuando se Cose Tiende a Tidades Tientos Ya Ch Rendése Me dicen cuando terminen de bolear Si me llegan a ganar Les voy a enseñar dos formas de hacer este Este polvorón O esta galleta Agarramos dos bolitas y las vamos a estirar Tantito como si estuvieran Haciendo puritos ¿Ya vieron? Si me escuchan Si me escuchan a mi Si Ay gracias ¿Quién es Leidy? Leida Yo tengo mi charola con las bolitas ¿Esta va a ser otra figura? No, vas a agarrar dos bolitas Y las vamos a estirar así Como si fueran dos puritos De las que tengo ya en la charola boleada Ajá, de las que tienes en la charola ya boleada Las vamos a regresar a la charola Lo voy a acercar para que vean Ok, ahí las tengo ya boleadas Voy a agarrar un poco de harina Lo voy a poner por un costado mío Aquí estoy poniendo la harina Y voy a mojar mi dedo En harina Este miren Ok Y lo que voy a hacer es esto Voy a agarrar mi dedo con harina Y lo voy a poner en medio del purito Y le voy a aplastar Hacerle como un canalito En medio Pero ya ha puesto en la charola Ya ha puesto en la charola Es sobre la charola Y va a quedar así, miren Ok ¿Si se ve? Ok Esa es una Esa es una Esa es una figura Les voy a enseñar la otra Pero esperenme un poquito Ok La otra figura Lo pueden hacer con un platito Con una taza Van a agarrar Ahí donde están las dos bolitas Aquí arriba La mala van a tratar de acomodar Para que no se estorben Van a mojar en harina Ahí Que no se ve No, yo no me tengo que ver Tienen que ver lo que voy a hacer acá No, no Pueden la baja Ahí, ahí Ya no Pero como no se ve Ahí estamos Ahí está Ok Van a embarrar de harina El fondo del plato O de la taza Y van a apachurrar la bolita Que está sobre la charola De forma que le dé el tamaño Y va a quedar más o menos así Como una ruedita Ok Ok Se pierde la imagen Se pierde la imagen Sí Ahí se ve No Ahí se ve nada más No, pero yo no me veo No No, es que saben que También tienen que elegir A quien quieren ver Un ejemplo Van a ver Ahí Ahí se ve Ahí se ve Leida Ahí me veo yo Sí o no Ok Bueno Esa es otra figura Mojo el plato Me embarré el plato de harina Y aplasto la bolita Hacia abajo Dándole una forma de Aplastadito Ok Esas son las dos formas Esas son las dos formas Que existen para 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 hacer el polvorón Hay otra forma Pero Tendríamos que pintar El polvorón de Colores No sé si han mirado Que es como En partes está Negro Es como de chocolate En otro está como rosado Y en otro es amarillo Ah pues es lo mismo Es la misma masa La más que la pintan Si la quieren de chocolate Le ponen Este Cocoa O cacao Cocoa Si lo quieren amarillo No le ponen nada Si lo quieren rosado Le ponen un colorante rosado Tantito En la revoltura Ok Voy a hacer otra vez El primero Porque no lo vi Ok El primero Vamos a repetirlo Vas a agarrar dos bolitas Si puedes Échate tantita harina En las manos Para que No se te pegue Vamos a agarrar dos bolitas Y vamos a hacer Como si hiciéramos Unos puritos Miren Unos palitos Así Tantito Ya vieron Le damos un poquito De tamaño Y después Lo subimos A la charola Con cuidado Mojamos el dedo En harina Y después Lo aplastamos En medio Y va a quedar Como Como un canalito Yo los voy a hacer Todos de esa forma Algo más Miren A los redonditos Le pueden hacer Un hoyito en medio Con el dedo Así Tantito Aplastado Tantito Y si tienen Ustedes Mermeladas Ahí en ese punto Le echan tantita Mermelada O si tienen O si tienen Una pasita Pasas Le ponen Una pasita Aquí en el hoyito Que le hicimos Sale Ok Yo los voy a hacer Así De esta forma Todos Porque Es más común Aca Mándeme Si todavía no Víjela Bueno no Todavía no Primero voy a hacer La maceta Ajá Lo del medio Nada más Mermelada En medio Pues si se lo puedes poner Nunca Nunca lo he hecho Pero Creo que Primero pone el huevo Para que Te agarre color El huevo Es para que agarre Colorcito Y quede Como doradito De arriba Miren Yo lo hago Así De esta forma Este Agarro mi brocha Que es para barnizar Y nada más Lo pongo en medio Vamos a hacer Vamos a hacer Los barquillos Vamos a iniciar Con 800 gramos De harina Aquí son 800 ¿Cuánto contiene una gama de maíz Depende de maíz Hay de 450 La chiquita Y la grande Hasta de un kilo No se cual Que hayas comprado No se cual Hayas comprado No tienes forma De pesarla Ahí Mira yo compre Esta bolsita Es medio kilo La vamos a utilizar Para el manjar Ahorita la vamos a hacer Primero vamos a hacer Los conitos No para correr No 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 Con medio kilo Te alcanza Ok vamos Igual Hacer una Presa Vamos a ponerle 100 gramos De Manteca Y ya la tengo aquí 100 gramos De manteca Le vamos a poner Este 5 gramos De manteca Y ya la vamos a poner Le vamos a poner Un poquito de color Amarillo Yo lo tengo en polvo Si ustedes no tienen amarillo En líquido o en gel No pasa nada Nada más para darle presentación a la masa Espérame No se me perdí Vamos a ponerle Medio litro de agua ¿Qué dicen? Para esperarlas Se lo vamos a poner No se lo pongan todo Primero pongan en la mitad Y vamos a empezar a revolver A tratar de integrar Los Los ingredientes Si se cortan Ya saben Ahorita les mando la invitación En el grupo Porque Nada más son 40 minutos Los que nos dan aquí O 30 No se Mande 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 Así es Vamos a revolver E integrar Todavía no Ahorita la vamos a ocupar Esperen Van a ir Este Poniéndole el agua Poco a poco Conforme vayan Integrando Los Ingredientes ¿Cuándo va a ser La de los Postres que se hacen Aca Mera ¿Cuál? Uno Un postre que se llama Sin postre Nada más Pero que lleva Más Por mostrar En medio No se Cuál sea Que son como Vienen como Partidos en medio Ya lo hicimos Por receta Son Son dos Clases Por 500 De hecho Estoy dando La de los Bolobanes Y Ahorita me pidieron Otra No me acuerdo Cuál me pidieron No 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 Este Personalizadas Son dos Clases Por 500 Pero Es que Sabe Que pasa Que Las Las Chicas De Este Grupo Ya Van Bien Adelantadas Ya Creo Que Esta Es Toda Toda La Harina Mira Te voy a explicar Por qué Lo hago De esta Forma Todas Las Harinas Son Diferentes Este Cuando Tú Veas Que Te dan Una Receta Y Te dicen Tanto De Agua No Se La Pongas Toda De Jalón Porque Las Harinas Dependen Muchos Factores La Harina Tienen Diferentes Diferente Nivel De Absorción Entonces Tú Puedes Encontrar Una Harina De Una Marca Que Absorba Bien Rápido El Agua Y Rápido Tú Tú La Sientes Y Ya Tiene La Textura Pero Hay Harinas Que No Tienen La Misma Absorción También Dependen Si Son Harinas Viejas Y Este Y Tú Sientes Que Le Pusiste Agua Pero Te Quedo Dura Entonces Lo Recomendable Es Pongas Toda El Agua De Ajalón Sino Que Tú Lo Vayas Haciendo Poco A Poco Y Viendo Si Te Quedo Muy Aguada Si Te Va Quedando Dura Le Vas Poniendo Más Más O Menos Pero Aquí Depende Mucho Este Tu Ojo Y El Cálculo Que Estés Haciendo Como Mira Ahí Yo No Le Puse Todo El Agua Y Ya Me Quedo Un Poco De Agua Y Ya La Tengo Esta Esta Es La Textura Que Yo Buscaba Entonces Tiene Tiene Que Ver La Marca Tiene Que Ver El Tiempo De De La Harina Si Es Muy Vieja O Es Muy Nueva La La Textura Esta Más Es Una Textura Suave No Aguada Suave Es La Textura Que Buscamos La Tienen Que Amasar Hasta Que No Se Les Peguen Las Manos Y Hasta Que No Se Les Peguen La Mesa La Mía Ya Casi Esta Ot Tiene 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 Ah Pero me dejen contestar La mía ya está, miren No se pegue en mi mano Ay, ya se pegó la mesa Le falta un poquito Le falta, le falta Pensé que ya estaba Pensé que ya estaba Ahora sí No se pegue en mi mano No se pegue en la mesa Ahí está Está lista Pasemos una bolita Y la ponemos sobre harina Esperamos a las demás compañeras A ver ¿Quién me habló? Leida Leida ¿No la estás haciendo? No Ok Este, Silvia También Bueno Vamos a Vamos a hacer de esta masa Ahí está Ahí lleva Ahí lleva A ver Se cortó Le va a quedar como un cuadrito Con la mantequilla adentro Esta 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 Hay que estirarla con mucha harina Para que no se nos pegue abajo Le ponen harina abajo Y harina arriba Ok Vayan viendo No se me queden Ustedes me dicen Si vamos muy rápido Ok Ahora lo que vamos a hacer es Aplastarla un poco Sin romper la masa Y vamos a estirar Vamos a estirar esta masa Tratando de distribuir la mantequilla Dentro de la masa Sin romperla Ok Le damos un poco de tamaño No la aplasten tanto Porque se les va a pegar debajo Y si se pega Se rompe Ok Recuerden poner Ya que la estiramos un poquito De A lo largo Vamos a estirarla ahora A lo ancho Espérame Déjame un poco de tamaño Ahí está Ya la tenemos estirada Un poquito a lo largo La vamos a atravesar Siempre poniendo harina Abajo y arriba Ok Y vamos a palotear Vamos a palotear Tratando de distribuir la mantequilla Dentro de la harina Ok Luego voy a regresar A la forma A la forma principal Como empezamos A lo largo Para estirarla otro poco Doblamos y regresamos a lo largo Ajá A lo largo exactamente Yo lo doblo Para poderla mover Para que no se le vaya a romper Por eso lo doblo Para poderla manobriar Echamos más harina Y estiramos otro poco Estiramos otro poco Que la mantequilla Se distribuya adentro Algo muy importante La mantequilla no tiene que estar Congelada La mantequilla La mantequilla tiene que estar A temperatura ambiente ¿La congelaron? No Ok Bueno Ya que la tenemos estirada Ya la tienen estirada Bien todas Ok Voy a agarrar el extremo inferior Y lo voy a poner Lo voy a doblar Como un poquito más de la mitad O a la mitad Entonces voy a agarrar El extremo superior Y lo voy a doblar Encima De mi otro extremo Buscando que quede A la misma Medida Ok Ya lo hicieron Ok A esto se le llama Un doblez A los bolubanes Es la misma masa A los bolubanes Se le da 5 dobleces Pero se le dan Primero 3 Y luego 2 Deja reposar la masa Tantito Para que se afloje Porque Doblándola Y doblándola Se aprieta Entonces A nosotros Nada más Le vamos a dar 4 dobleces Entonces Volvemos a girarla A lo largo Pero Pongamos harina Y vamos Vamos a estirar Para tratar de hacer El segundo doblez Y es la misma Este ¿Cómo se puede decir Se repite Se repite Mismo procedimiento Perdón Se repite A lo largo Primero Y luego La atravesamos No olvidemos No olvidan la harina Porque si no Se nos pega La mantequilla La masa se rompe Y se sale la mantequilla Y se pega En la mesa ¿Vale? Estiramos a lo largo Y ahora estamos Estirando a lo ancho Ok Ok Te odio Ya estiramos a lo ancho Doblo Para poderla poner otra vez a lo largo Listo Y voy por el segundo doblez Hago lo mismo Doblo La tela, la masa A la mitad Y luego doblo Otra vez Ahí son dos dobleces La voy a dejar reposar Tantito Para que se afloje Ajá Ya hice el segundo doblez Vamos a dejarla reposar tantito Miren El reposarla Nada más es para que la masa se afloje Porque está apretada Para que nos deje trabajar No nos cueste mal trabajo Tantito, unos cinco minutos Vamos a dejarla que se afloje Se corta el audio Se corta el audio Vamos por el tercer doblez Nada más vamos a hacerle cuatro dobleces A esta masa Ok Voy a doblar Para volver a lo largo Con harina siempre No se les olvide la harina Porque si no Se pega Otra vez Un poquito de harina Y estiramos más a lo largo Otro poquito El chiste es que Queda del mismo gruesor Toda la Toda la masa Aquí amor Otra veinte No tienes otro más grande Yo creo que en la Sabes que amor En la En la blanca Ah bueno Eso se puede Eso se puede Ok Vamos a Doblar otra vez Esta es la tercera Tercer doblez Ya casi queda nuestra masa Otra vez Vamos a poner harina Abajo Y Doblamos a lo largo Ponemos a lo largo Y estiramos Con un poco de fuerza Para que nuestra masa Se estire Ahora voy a buscar Ancharla Igual con harina Vamos a hacerlo A lo ancho Ahora Lo ancho Traten de que toda la masa Les quede del mismo gruesor Ustedes vayan palpándolas Y vayan palpando Donde vean que está Un poco más gordita Para lo tengan Y las orillitas También Porque a veces Las orillas Quedan más gruesas Ahí está Ya casi la tengo Ok Igual doblo Para irme a lo largo Con harina Voy a ponerle Un poquito más De harina Arriba Para que no pegue El pelote Tiramos Yo la recojo así Y la doblo así Porque mi mesa No está muy ancha Entonces Para poderle ver Todo el tamaño Voy a A doblar Ahí está Doblo Creo que me pase Un poquito Ahí Doblo Me faltó Ahí Tiene que quedar Ahí Ahí está A la medida Exactamente Ahí tengo Mi masa Cuatro dobleces Vamos a dejar Que se Afloje Un poquito Porque vamos A cortar Lo que vamos A hacer Ahora Va a ser Estirar La masa Nada más A lo largo Bueno Lo ancho También un poco Pero ya Para cortar Para hacer Los cortes Que nos van A servir Para hacer Nuestros Batillos Vamos a dejar Que afloje Un poquito La dejamos Ahí tantito Dejenme Voy a tomar Agua De medio El calor Si Ya 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 Vayan Están preparando La charola Donde Van a montar Sus Donde Van a montar Sus barquillos Igual Le ponen Manteca O mantequilla O aceite Abajo Para que no Se peguen Lo que tengan Al alcance Yo voy a poner Yo voy a poner Así Así Y va a quedar Y va a quedar Pues van a salir Varias Varios Conos Ahora No sé Cuántos Conos Compraron Yo compré Miren Lo que podemos Hacer Si no Compramos Muchos Conos Yo compré Veinte Porque Acá Están Muy Están Muy Económicos A mi Me costaron Nueve Pesos Nueve Pesos Tampoco A su Mecho No Oye Pues entonces Voy a Voy a exportar Conos Mejor Aquí Está Aquí Están Nueve Pesitos Cada Uno Fueron Veinte Fueron Ciento Ochenta Pesos Entonces Lo que Vamos a Hacer Este Si Quieren Vayan Vayan Embarrándolos Un Poquito De De Manteca Los Conos Para Ya Tenerlos Preparados Ahora Yo les Decía Miren Si Compraron Cinco O Diez Lo Que Pueden Hacer Es Formamos Los Conos Y Los Cosen Y Luego Vuelvan A Formar Y Vuelven A Coser Si Me Explico Ok Vamos Bueno Ya Se Reposó Un Poquito Nuestra Masa Vamos A Estirar Primero Vamos A Estirarla A Lo Largo Ajá A Lo Largo De Toda La Masa Aquí Vayan Viendo El Gruesor Porque Vamos A Buscar El Gruesor De Las Tiritas Ok Que Toda La Masa Tenga El Mismo Gruesor Se Siente Palpenla Con La Mano Para Que Vayan Viendo Como Como Este La Están Adelgazando Como Aquí Aquí Me Falto Un Poquito Más Muy Bien Ahora Voy A Estirar A Lo Ancho Voy A Estirar A Lo Ancho Yo Lo Hago Así Para Poder Echar Habina Aquí Es Importante Esta Parte Porque Lo Ancho Lo Que Nos Va A Dar El Largo De La Tirita Ancho Lo Ancho Si Hay Que Hay Que Meterle Este Estirar Un Poquito Más O sea Que Nuestra Masa Quede Bien Ancha Otra Coz Y Ahora La Voy Estirar A Lo Largo Doblo Para Poder Manejar Así Miren Si su mesa Está muy Chica Lo Que Pueden Hacer Es Cortarla En Dos Hacer Un Ejemplo Aquí Cortamos Y Estiramos Las Dos Partes Separadas Si Me Explico Pueden Cortarla En Dos Lienzos Para Poder Manobrearla Mejor Ahí Ahí Está Más O Menos De Este Tamaño Es Como De Un Metro De Largo Por Una Un Poquito Más De Dos Cuartas De Ancho De 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 Las Tiras Ok Ahí Ahí Está Ya Casi La Tengo Ahí Estoy Si Se Alcanza A Ver Yo Reviso Que No Estén Los Bordes Muy Gruesos Porque Luego Ahí Es Donde Se Acumula La La Mantequilla Y Quedan Los Bordes Gruesecitos Ok Ustedes Me Dicen Cuando La Tengan Para Iniciar Con Los Cortes Ay Yo Lo Que Hago Mande A Ver Espérame Que Enorme Verdad No Leida Ok Mira Dale Otro Poquito De Anchura Así Ándale Así Porque Porque Haz de Cuenta Que Vamos A Cortar Así O sea Así Entonces Hacia Uno Ajá Entonces La Tirita Te Tiene Que Quedar Larga Porque En el Momento De Enrollarla Puede Que Nomás Te De La Tirita Te Llega A La Mitad Del Cono Y No Te Cubra Todo El Cono Más Vale Más Vale Que Sobre Masa Y La Cortamos A Que Te Quede Como A La Mitad O Menos Te Va A Salir Chiquito El Cono Pues Ok Ya Cuando Tenemos El Tamaño Yo Lo Que Hago Es Cortar Las Orillas Que Me Queden Rectas Nada Le Y Y Y Otro Lado También Corto Muy Poquito Muy Poquito Nada Que Me Quede Bien Simétrico Ahí Está Yo Voy A Cortar La Tira De Que Será Tres 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 Dedos No 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 De Tres Nos van a salir Muy pocos Con Lo voy a cortar De dos Dedos Dos Dedos Ok Miro Mis Dos Dedos Y Corto Miren Ahí Está Si Pueden Denle Un Poquito De Estírenla Tantito Para Que Le De Un Poquito Más De Tamaño Poquito No Se Les Vaya Reventar Ahí Ahora Si Voy A Agarrar Mi Con Y Voy Le Voy a poner Tantita Mantequita Para Que No Se No Se Pegue Tantito No Mucho Y Voy A Agarrar Un Extremo Desde La Punta Y Voy A Empezar Aprieto Tantito Tantito Voy A A Tantito Para Que Se Quede Y Voy A Girar De Forma Que Al Momento De Girar La Masa La Voy Inclinando Tantito Espere Me Me Quedo Muy Abajo Ahí Está Así Voy Girando Y Le Voy Dando Vuelta Tiene Que Quedar Encimado Tiene Que Ir Quedando Encimadito Si Se Ve Que Quede Quede Poquito Encimado Para Que No Aquí Me Va A Sobrar Un Poquito Miren Espere Porque Aquí Aquí Me Sobra Un Poco Se Dan Cuenta Pero Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Cortar Tantito Y Aquí Donde Nos Queda La Punta La Voy Embarrar Con Tantito Huevo Y La Voy A Pegar Ahí Está Miren Para Que No Se Lo Despegue Y La Pongo En Mi Charola Listo Lo Voy A Volver A Hacer Marco Dos Dedos Andale Muy Bien Le Pusiste Huevo Si Al Final Perfecto Para Que No Se Te Despegue Vuelvo A Marcar Dos Dedos Y Corto Mande Acá Si No 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 Pueden Hacer Atravesado Yo La Pongo Así Para Para Porque La Tengo Aquí Cerquita Y De Esta Forma Para Accomodarme Mejor Ok Recuerden Ponerle Manteca Tantito Al Cono Para Que No Vaya A Pegarse Le Vamos Estirar Un Poquito De Nuevo Ajá Voltealo Muy Bien Muy Bien Así Ahí La Tienes Ponle Manteca A La Charola Recuerden Perfecto Aplatamos Un Poquito La Punta Y Giramos Y Cortamos Un Huevito En la Punta Pegamos Yo voy a Poner Cuatro Por De Largo En Charola Si Cuatro Conos Así Ok 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y por aquí y eso no Y ya no lo mismo. Vamos a pizarro conmigo. Esas personas que dicen que para todo sale el sol, para todo sale el sol, es una cosa que lo hacen para justificar su falta de lealtad y de creatividad, su falta de lealtad laboral. Y su falta de creatividad, ella empezó a decir que la colectiva y que nada más potencia de recetas y que luego andan diciendo que esta sí es la original y que no hace falta echarle a nadie y ella lo está haciendo. Pero no hace falta echarle a nadie. Cada quien tiene sus clientes. Y si no me está contradiciendo, cada quien tiene sus clientes. Y la gente dice que yo los policía que yo no había sacado de expertise. Y yo les sé que son todos los años, no sé qué. Y así pasamos deía en mi vida. Y tenía cuando terminó mi carrera, y sí me puse una doctorada y no sé qué pasa. Sí, sí. Sí, no sé cuando. O sea, después de la carrera, así que ya. No sé si tiene equipo. 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 No sé si. No sé si. No sé si. Así que lo que voy a hacer es empezar a dar cursos. Si me te queden para que me estén pensando en las recetas mi corpamento. Entonces, voy a estar dando cursos. Entonces, yo por fin me meto en la película que lo que voy a hacer es dar cursos. Y dije, ¿qué manera de acercarse o la que voy a dar cursos? Ok, pero ya estaba de Marte, ya era. Y yo también estaba de verdad he dicho, Me dice que no se le puso una receta. Yo no tengo tiempo. no no más y ¿Ya acabaron?